Bienvenidos a este nuevo video, bueno aunque ya subí otros, pero no importa. Este es el detrás de cámara de los cuernos y disfraz diseñados por mi y confeccionados por mi mamá, que ella me hizo esto. Y unas alas que también, este ya subí un video de 10 segundos, que están en mi cuenta de YouTube. Y estas uñas que el guante lo compré en donde trabajo, que no sé si se puede decir con eso de que YouTube anda de piqui, en todos los videos que sí es, o que sí es otro. Y pues las uñas las compré en una tienda de aquí, de Ensenada, que se llama Frida Niles. Las tenía del año pasado de mi anterior disfraz. Las uñas y guantes, bueno, lo de los guantes me ayudó mi puñada, que es quien está detrás de la cámara. Pero como es muy penosa, no diré no ni nada. Y pues, ahorita estoy ya casi terminando el disfraz. Es muy impresionante. Y pues, no sé, creo que eso es todo. Les voy a dejar un pequeño video de, no sé cuánto vaya a durar este, pero lo voy a juntar con lo que se grabó de hoy en la tarde. Acerca de lo que va a tener mi disfraz, que va a tener un cubrebocas, un cubrebocas negro y con unos cuernos. Los cuernos también me ayudó mi cuñada. Muchas gracias. Y pues, eso es todo. Ahí la puedes comprar. ¿Dónde se puede comprar la pintura? Ahí en la Rufi. ¿En la Rufi? Ahí la compré. ¿En la Parisina? Ahí en la Parisina también, pero está más cerquita la bulla, pero está llegada por la página. Ahí en la Parisina también, pero está llegada por la página. Están pequeños, ¿verdad? No, que están pequeños los cuernos. Mira, así. Y puedes cortar desde aquí. Y ya. Para arriba. ¿Qué tan chueco? ¡Amor! Dijo la vida que... ¿Qué ya dijo? ¿Así? Sí. Entonces, vamos a ponerle... Porque no me habías dicho que me habías... Ahora se... No te compras un cup... Ahora se le está poniendo tape. Solo llevo grabado dos. El pelón todavía tiene la pintura en spray negra. Pero compramos esa. Ah, la roja. ¡Felicina! Estamos en el proceso del disfraz mío. Y estos van a ser unos cuernos que van a ir en el cubrebocas. Me está ayudando mi cuñada... Sucede... Que no se puede... No se puede mostrar porque tiene esposo... Y solo se ve... Parte de su cuerpo. Ahora lo que se está haciendo es aforrar el aluminio con el tape. Oye, ya lo he ya lo hella... Oye, ya lo he hecho. Ahora lo Guillermo, excepAm interactive, Lo que se hizo con la goma y el agua fue poner, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La tercera capa. Muestra que son rojas, ahí está. Vamos a las alas. Mira, está diciendo cruceris. Mira. No me lavé las manos, ¿eh? No, 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 no. Así que no sé quién le fue peor, ¿eh? Ahí está el peor. Y luego cagó y se limpió el fin de que no se lavo las manos. ¿Qué hace? Sigue mordiendo manos. Es que ahí aparecen esas, pero no sé cuál es. No era, no, ninguna. Ahí. A ver, ¿qué foto tiene? A ver. ¿Quieres morder otra vez? Agua. Ay. Ya no me va a pasar nada. Te vas a derretir. Como las brujas. Las brujas no se derriten. ¿Cómo sabes? ¿Has visto una? No. ¿Quién es la bruja que has visto? Ah, mi mamá. ¿Qué te parecieron este cubrebocas? ¿Eh? Todavía. Magnífico, espectacular. Le voy a poner un emoji. Y este es el resultado final del cubrebocas. ¿Qué fue lo que más te gustó del cubrebocas? ¿Qué fue lo que más te gustó del cubrebocas? Su forma. ¿Me recuerdan la casta de Luis y Fer? ¿Me recuerdan las cuernas del gran señor? El señor de los placeres negros. El señor de la marcha. Y el portador de la luz. Capitán soberbio de los soberbios ángeles. ¿Cuál la llanta? ¿Cuál la llanta?